Yes compa, ustedes saben eh, Shaco, Zion, Jaja, Neira, Yo Zion Ella es mi gal, ella es mi gal, ella es mi gal No la voy a dejar, no la voy a dejar, no la voy a dejar Tú eres mi gal, tú eres mi gal, tú eres mi gal No te voy a engañar, no te voy a engañar, girl Solo pienso en ti amor, no sé qué me hiciste pero tienes mi corazón De la forma que la quiero a ella, tienes razón Eres mi luna y mi sol, tú sos mi pasión, my girl Ya tú sabes no te voy a fallar, baby girl solo me importas No me interesan las otras, los dos juntos estamos en tu hogar Y ponemos mente a los días ni horas, Shaco contigo siempre hechos y arroba Tienes el feeling que enamora, una chica fina no una pola Donde sea que vaya gal yo te llevo, si pudiera te regalaría el cielo Es por ella que me sea un chico bueno, sonará de juegos esto es en serio Una chica con un guay bello, ustedes saben eh Bebecita tranquila, que tengo toda mi herida, escucha lo que digo Solo pienso en ti amor, no sé qué me hiciste pero tienes mi corazón De la forma que la quiero a ella, tienes razón Eres mi luna y mi sol, tú sos mi pasión, my girl Mi girl es sensual, tiene todo lo que me mata Y es tan especial, que yo haría lo que sea por ella Soy un ay bien legal, le das sentido a mi vida Como el instrumental, perderte sería como morir con un arma letal Ella es mi gal, ella es mi gal, ella es mi gal No la voy a dejar, no la voy a dejar, no la voy a dejar Tú eres mi gal, tú eres mi gal, tú eres mi gal Te voy a engañar, te voy a engañar Solo pienso en ti amor, no sé qué me hiciste pero tienes mi corazón De la forma que la quiero a ella, tienes razón Eres mi luna y mi sol, tú sos mi pasión, my girl Yeah, Chacoquil, Zaya, Tana, Ananana